Amariyoli Ya llego hasta viejitas Ya llego hasta viejitas Mira Bocho Ya esta bailando el Bocho Ya esta bailando la Cholondrina Eh, eh, eh Vamos a bailarla Pa'allá, pa'ca Ven que es un sabor Saludos a su panaroso sabroso Para ver en hecho a la familia que sea La famosísima Lexita Eh, 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 eh Cazuelitas Hasta el cielo para el famoso El famoso Mambán Que no lo olvidamos así lo recordamos Doble S, doble S Doble S, doble S Doble S, la banda de Momosua Para J.O.J. Te pasa el sonido pirata Pa'allá, pa'ca Ya llego mi licenciado Toda la gente, pa'allá, pa'ca Ya llegamos En exclusiva Vamos a saberlo más y nada menos Ya nos acompaña De Boca Madre Ah, Boca Madre El inalcanzable punto De San Rafael La La Alfa Desde Luca Puebla Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya llegamos mi lic Ya llegamos santo compadrito Mili Lugo Ya llegamos para mi hijo Pablito Y su mamá Alexita Ah, Pablito Y de Boca Madre Ahí está en exclusiva para Para mi hijo Pablito Me parte de su mamá Alexita Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Pa'allá, pa'ca Pa'allá, pa'ca Eh, 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 eh Andale, Pablito Vamos a saludar a Pablito De parte de Alexita Que nos acompaña Venga ese sabor Y el empresario Y el licenciado del SAR Eh, 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 eh Toda la gente El sabor sonridero El sabor sonridero presente Que nos acompaña Ya llegamos Doble S Doble S Doble S Doble S Grábale, República Sorridera Vamos a bailarla Una cumbia con papas Mira nomás Eh, eh, eh Ahí viene el paso de la chernadina ¿Dónde andan mis huesos? ¿Dónde andan mis huesos? Huesos, 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 huesos Huesos, 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 huesos Eh, 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 eh Una cumbia con papas Para toda la banda Pa'allá, pa'ca Pa'allá, pa'allá Pa'allá Ya llegó mi licenciado Lugo con pirata Salud para ver Allá en el Capulín Vamos a bailar Vamos a bailar Eh, eh, eh Claro que sí mis amigos República Sonidera TV Para alguna llena cama